Así es, a esta hora en Viena, los miembros que conforman la Organización de Países Exportadores de Petróleo ya alcanzaron un acuerdo. Acordaron reducir la producción de crudo a 1.2 millones de barriles diarios. Vamos a escuchar en vivo la señal de Telesur transmitiendo la rueda de prensa que se ofrece a esta hora. Y nosotros lo hicimos de manera exitosa a través de un acuerdo unánime. Y por menos un país, solo hubo un país, que por razones que podemos entender, que se trata de Indonesia, ellos no pudieron participar y sugirieron participar en la reducción. Y ellos quisieran congelar o suspender su membresía. Y como ustedes saben, la suspensión de la membresía significaría que tendríamos que estudiar nuevamente. Y cómo podemos chequear ese retiro. Ellos no se están retirando, sino están suspendiendo temporalmente su membresía. Y esto se debe principalmente por su necesidad como país que importe y que está enfrentando dificultades para participar en el acuerdo unánime. Y en esta decisión del OPEP. Este acuerdo está sujeto a los 600.000 barriles. La reducción de 600.000 barriles al día por parte de países claves que no son miembros del OPEP. Y a lo largo de todas nuestras discusiones hemos recibido, por parte de estos países claves que no son miembros del OPEP, recibimos muestras de apoyo. Y ellos prometieron contribuir con esta reducción de 600.000 barriles adicionalmente a los 1,2 millones de barriles de OPEP. Yo quisiera reportar que la Federación de Rusia está comprometida a reducir unos 300.000 barriles. Y otros países también han garantizado su compromiso y vamos a convocar una reunión para finalizar este elemento tan importante. Pero por ahora quizás se podría realizar una conferencia similar a esta en Moscú para reafirmar este punto de apoyo al movimiento o las acciones emprendidas por la OPEP que traerán como resultado el reequilibrio del mercado y tendrá un efecto catalítico para reequilibrar el mercado. También hemos establecido un comité monetario ministerial que está formado por tres miembros del OPEP, Kuwait, Venezuela y Argelia. Ellos van a trabajar desde muy cerca con la Secretaría del OPEP y la Secretaría del OPEP le va a brindar la asistencia técnica para la implementación monetaria para cumplir con este acuerdo y reportarle a su vez a la conferencia. Esto es básicamente el resumen del acuerdo que se ha alcanzado aquí el día de hoy. Este es un gran paso al frente y junto a mis colegas pensamos que es un momento histórico ya que hemos alcanzado este acuerdo que definitivamente va a ayudar a reequilibrar el mercado y va a ayudar a reducir la cantidad de petróleo estancado en los almacenes y es una oportunidad para agradecer también a todos mis colegas quienes no han dejado de brindar todo su esfuerzo para que esta reunión sea exitosa. Con estas declaraciones quisiera entonces abrir la posibilidad para que ustedes realicen sus preguntas y voy a comenzar con este caballero que se encuentra acá él levantó su mano de primero. ¿Podría identificarse, por favor? El estudio de investigaciones de Nueva York Los segundos recursos serán las bases para financiar la producción ¿Es que eso formó parte de las discusiones que realizaron el día de hoy o durante los últimos días? Nosotros hemos considerado las condiciones del mercado la cantidad de petróleo estancado en los almacenes pero para ser honestos con ustedes nosotros no hemos especulado en cuanto a lo que van a ser las políticas de distintos países entre ellos incluidos los Estados Unidos pero estamos seguros que lo que se haga la OPEP está en línea con lo que hemos venido realizando y hemos tomado en cuenta los intereses tanto de los consumidores como los intereses de los productores así como también la economía pensamos que tener un mercado reequilibrado va a ser beneficioso para todos los precios justos van a beneficiar a todos y esto va a permitir que la economía siga avanzando un paso saludable que los niveles de inflación no alcance más de 2% que hemos sido declarado por varios países y este es uno de los objetivos declarados también por los Estados Unidos periodista de Bloomberg por favor muchas gracias tengo un par de preguntas para realizarles señor presidente una pregunta es si puede aclarar exactamente cuál va a ser el nuevo piso de producción ahora que Indonesia ha suspendido su membresía va a ser un número distinto o va a permanecer igual la segunda pregunta es estamos a casi dos años que la OPEP se embarcara en esta política de producción que es muy distinta a la que adoptaron el día de hoy yo solamente quisiera saber si dos años después piensan que lo que ustedes realizaron en ese momento fue un error o funcionó cuáles han sido las lecciones también quisiera saber si OPEP va a publicar una tabla detallada de la producción de cada uno de los países la última pregunta es la fácil la más fácil si va a ser publicada esa tabla nosotros lo tienen allí en información gráfica primer acuerdo de OPEP en ocho años allí entonces los mensajes al mercado allí buscando ya concretar como lo han escuchado catalizar su ministro apuntar a la demanda se habla también a esta hora era la rueda de prensa que ofrecía Mohamed Alzada el presidente de la organización de países exportadores de petróleo también ministro de energía e industria de Qatar uno de los países miembros de esta organización el acuerdo entonces sería reducir la producción de crudo en 1.2 millones diarios esto ubicaría los niveles de producción al día en poco más de 32 millones de barriles con esta medida los países exportadores de petróleo integrantes de la OPEP esperan que se equilibre el mercado petrolero sin embargo las reacciones han sido variantes desde tempranas oros incluso antes de que comenzara esta reunión el precio del crudo registró algunos aumentos y luego comienza también a registrar algunos descensos de momento la OPEP ha dicho que también se reunirán con los países no miembros de la OPEP para consultar entonces sí también se unirían a este acuerdo el primero en los últimos ocho años de momento vamos a continuar con más información aquí en la Noticia Meridiana